El colombiano James Rodríguez, jugador del Real Madrid, es nuevamente candidato a otro premio internacional, en la categoría Mejor Gol del Año con una anotación de chilena ante el Real Betis. James lucha esta distinción con Griezmann del Atlético de Madrid y Neymar del Barcelona, entre otros. El próximo 29 de abril terminan las votaciones para premiar a los mejores futbolistas, técnicos y clubes de la Liga Española en los Facebook Football Awards, evento organizado por el Reumarca y esta red social. La ceremonia de entrega será el 10 de mayo del presente año. Rafael Nadal avanzó a los cuartos de final en el ATP de Barcelona al imponerse con un contundente 6-2 y 6-2 al también español Albert Montañez. A pocos días de su novena conquista en Monte Carlo, primer título en ocho meses, el número 5 del mundo sigue pisando alto. El español dejó claro sus buenas sensaciones desde el inicio del partido, quebró el servicio de Montañez en cinco ocasiones y sumó 24 tiros ganadores. En alza, después de ganar su primer título del año la semana pasada en el Máster de Monte Carlo, Nadal enfrenta en cuartos de final al italiano Fabio Foggini, quien eliminó 6-3 y 6-2 al serbio Víctor Troiki.